Hola amigos y amigas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a hablar del torneo de San Fermín que acaba de terminar, han terminado las ferias, ha terminado su torneo, que se ha dividido en dos torneos diferentes, el del 4,5 y el de parejas. Lo repasamos en este vídeo. Han terminado las ferias de San Fermín, pero antes de repasar este torneo, dejarme daros las gracias por la acogida que está teniendo este canal, por la acogida de la entrevista del gran Joaquín Altuna, por lo tanto, gracias Joaquín por tu amabilidad, por haberte abierto, por habernos firmado las tazas que estamos sorteando en el canal. El 20 de julio sortearemos dos tazas como estas, firmadas por el gran Joaquín. Ya sabéis, suscribiros, darle like al vídeo y suerte para todos y todas. El torneo de San Fermín terminaba el 14 de julio, el torneo de parejas concretamente, el del 4,5 lo hizo el 7 de julio por la mañana con la victoria de Joseba Ezcurdia y el torneo de parejas terminaba con la victoria de Artola y María Ezcurrena de Artola, que sustituía al ASO y ha aprovechado a la perfección su oportunidad. Vamos pues con el repaso de esa final del 7 de julio por la mañana entre Joseba Ezcurdia y Unai Lasso. Joseba Ezcurdia que se imponía por 22-15 a Unai Lasso en una final en la que, bueno, era importante para Joseba Ezcurdia porque, pese a haber disputado en dos ocasiones anteriores esta final no había llegado a lograr a la chapela, Unai Lasso el año pasado disputó la final frente a Joaquín Altuna que tampoco logró la chapela, por lo tanto, era una oportunidad magnífica para conseguir la primera chapela para del 4,5 lo que antes era Navarro, ahora San Fermín, para ambos. Vimos una final disputada, una final en la que Joseba Ezcurdia comenzó imponiendo un enorme ritmo, muy agresivo, apoyándose muy bien el saque, dándole mucha velocidad que cogió totalmente por sorpresa a Unai Lasso que venía de sufrir mucho en semifinales frente a John Anderpeña también. Tras un 10-5 inicial, 12-6, parecía que Joseba Ezcurdia tenía muy bien encaminada la final, pero Unai Lasso es un pelotari no solamente que sabe jugar al ataque, sino que sabe hacer muchas otras cosas, entre ellas sufrir y jugar de otra manera, apoyándose bien en el saque tras el descanso de 3 minutos del 12 que siempre hace cambiar los partidos, que siempre hace pensar a los pelotaris, Unai Lasso lograba igualar el marcador y entonces llega un momento comprometido para Joseba Ezcurdia, que lejos de achantarse, lejos de amilanarse, dio un paso adelante, demostró valentía, confianza y finalmente impuso un 22-15 en el marcador en un labrit abarrotado con mucho calor, un partido que se endureció y en el que Unai Lasso sufrió una pequeña micro rotura en el muslo izquierdo, que luego le impidió disputar el torneo de parejas. Joseba Ezcurdia, que lograba una final maravillosa, lograba una chapela importantísima para él, viene de disputar la final del manuanista, ha ganado este torneo, que es el cuarto gran campeonato del año, Joseba Ezcurdia, que vuelve a estar en lo más alto desde aquí, Zoriona, Joseba, te lo mereces y a disfrutar de esta magnífica victoria. El torneo de parejas, que ya sabéis que disputan 6 parejas, 2 grupos de 3 parejas cada una y los primeros de cada grupo disputan la final del 14 de julio. Aspe y Baico este año han organizado un torneo de altísimo nivel, parejas muy igualadas, en los que cada partido sabíamos que iba a estar muy peleado, como así sucedió. La ausencia de Unai Lasso quizás quitó cierto protagonismo a la pareja Lasso y Maríez Currena, una pareja que, como bien sabéis, los ambos pelotaris son los gallos de su empresa, es decir, las empresas buscan igualdad en cada partido, por lo que iba a ser muy difícil volver a ver este verano a esta pareja programada. Además, en Pamplona, dos pelotaris jovencísimos, que acaparan todas las miradas, pues bueno, era una pareja que estaba levantando mucha expectación y había mucho mormo por verles jugar juntos. Finalmente Unai Lasso no pudo jugar por esa micro rotura que sufrió el 7 de julio en la final del 4 y medio y su lugar lo ocupó Iñaki Artola. Eran, entre comillas, los tapados del torneo, pero finalmente lograron alzarse con la chapela. Joseba Ezcurria y Martija sufrieron una derrota importante el 8 de julio frente a Artola y Mariz Currena, 22-5, después Artola y Mariz Currena tenían que hacer 10 tantos en el segundo partido de la liguilla para clasificarse y Haka y Aranguren se le pusieron las cosas muy complicadas. En ciertos momentos parecía que iba a ser imposible que Artola y Mariz Currena lograran esos 10 tantos. Una vez logrado el cartón 10, se fueron hasta la victoria de forma directa y Mariz Currena está haciendo unas auténticas exhibiciones de lo que es jugar en la zaga. Es un pelotari con mucho poder, pero mucho más que eso. Es un pelotari que mete mucha pelota buena, que es un gran competidor, que le va a la marcha, le van las grandes citas. Pelotari que está aprendiendo también a jugar de forma más pausada en algunos momentos del partido y gracias a ello logró aupar a Iñaki Artola hasta la final. Iñaki Artola, que ha jugado 5 partidos en el torneo de San Fermín, ha ganado los 5 y se ha logrado conseguir un torneo importante para él. ¿Importante por qué? Importante porque viene de una temporada con varias lesiones. Una temporada en la que ha sufrido mucho, pero en la que este torneo seguramente le vuelva a reivindicar entre los mejores delanteros de Baico, que es donde está su sitio. Pero vamos con el otro grupo, Altuna-Rezusta, disputaba la final del 14 de julio. Sufrieron mucho en el partido a vida o muerte frente a Rivarria-Zabaleta. El que ganaba pasaba a la final, Altuna-Rezusta, que quizás no hayan jugado con demasiado brillo, pero sí han hecho partidos muy serios, basado en el trabajo, en el sufrimiento, en regalar muy poco y agarrándose sobre todo a los momentos de brillantez de Jokin Altuna. Gracias a ello, frente a Rivarria-Zabaleta se lograron imponer en ese último partido de la liguilla del grupo B y lograban meterse en la final. ¿Qué ocurrió en la final? Pues que Artola-Mariez-Currena, bueno, no partían como favoritos, precisamente. Mariez-Currena sabemos que es un pelotari que tiene una gran derecha, que un zaguero dominador puede ganar cualquier partido, pero en frente al Tuna-Rezusta llegaban con buenas sensaciones y parecía que el partido se iba a decantar por ellos. Así fue al comienzo del parteno, un Mariez-Currena irregular. Artola sin entrar demasiado en la pelea de adelante, pero sin lograr imponer tampoco un ritmo que le convenía a la pareja. Hasta que Mariez-Currena se hartó, Mariez-Currena empezó a mandar, tuvo a Beñar-Rezusta muy lejos de fronte, a Jokin Altuna totalmente desactivado y finalmente lograron el cartón 22 en un partido durísimo, con mucho calor, con un ambiente formidable en el abrid de Pamplona. El premio al mejor pelotari, ¿para quién fue? Lógicamente para John Mariez-Currena. Tres exhibiciones, torneo para casa, para un Navarro, para un casi Pamplonica, el joven zaguero de Berriozar. Ha sido el amo y señor del torneo del San Fermín del Pareja. Pero tenemos que mencionar también a dos pelotaris que han dejado muy buenas impresiones. El primer de ellos, Iñaki Artola, lógicamente por haber sido ganador, por haber logrado en cinco partidos, cinco victorias, y sobre todo por haber reivindicado un poco cuál es su sitio. Entraba por la lesión de un compañero, nunca es buena señal entrar por la lesión de un compañero, pero volvía a tener la oportunidad de demostrar que es un pelotari de primera. Y así lo hizo. Quizás su torneo no haya sido el más brillante, desde luego, en cuanto a remates, pero porque el juego de la pareja no lo requería. Cuando uno juega con un zaguero que manda tanto, que adquiere tanto protagonismo, el delantero tiene que limitarse muchas veces a no estorbar, es decir, a no perder el partido. Y eso es lo que ha hecho Iñaki Artola. Una gran defensa, con la derecha abre mucho hueco y rompe muchas veces el ritmo incluso que impone su zaguero. Supo, sobre todo en la final, desactivar a Joaquín Altuna. En ningún momento cayó en la trampa del joven delantero de la Mezqueta, librando mucho en defensa y después luciéndose en los últimos envites del partido. Pero ¿cuándo? Cuando el partido ya estaba muy bien encaminado. Por lo tanto, Zoriona Iñaki, porque tú también te mereces esta victoria, volver a estar en lo más alto. El segundo pelotari, que ha sido uno de los protagonistas, lógicamente no podía ser otro que Joaquín Altuna. El torneo San Fermín era el único torneo que le faltaba y estuvo muy cerca de la victoria. De hecho, ha jugado la final, como ya os lo he mencionado. Pero no por ello, deja de ser una sorpresa. Recordemos que Joaquín Altuna viene de una operación en un nódulo de su mano izquierda. Viene de estar con mucho dolor, es decir, con mal de manos durante varios meses compitiendo, jugando en su mano izquierda. Venía de estar 47 días parado. Perdió en el torneo de su 4,5 en su reaparición frente a Peyo Echeverría y llegaba con ciertas dudas. Y en este torneo le hemos visto muy mejorado, muy cerquita de su mejor nivel y sobre todo cogiendo y adquiriendo ritmo. Para que tenemos a Altuna de vuelta y ha sido otro de los protagonistas que nos ha alegrado mucho, además, por ser un gran amigo de nuestro canal, verlo rayando a su mejor nivel. Pero el gran protagonista de esta feria de San Fermín, de este torneo de San Fermín, ¿quiénes son? Los y las pelotazales. Ha sido un ambiente formidable. Os vamos a dejar algunos vídeos para que podáis disfrutar de los cánticos que hemos escuchado en el Abril, del magnífico ambiente que hemos escuchado en el Abril y de un intento de videoblog que hicimos que no acabó por salir porque las ferias de San Fermín te acaban absorbiendo, pero que os queremos enseñar a través de estos vídeos cómo se vive una pequeña feria desde dentro. Hola amigos y amigas del canal, bienvenidos nuevamente. Tenemos un nuevo vídeo. Bueno, como veis, tengo el pañuelico rojo, son las fiestas de San Fermín. Y vamos a hacer un pequeño videoblog. ¿Para qué? Para enseñaros cómo es desde dentro, cómo vimos nosotros estos días, no solamente las fiestas, sino sobre todo los partidos de pelota en el Abril de Pamplona. Hoy, no sé cuándo lo veréis, hoy es 8 de julio, ayer fue 7, ayer fue la gran final del torneo San Fermín del 4 y medio. Zcurdia se proclamó un campeón y juega hoy el torneo de parejas. Vamos a ver desde dentro cómo nos preparamos, cómo comentamos los partidos y vamos a disfrutar de un partido sensacional. ¡Hala, vamos por ahí! Bueno, seguimos subiendo por la cuesta del Abril. Este es el camino que hacía yo cuando era pelotario, cuando la vez que subíamos a jugar o a entrenar. Muchas veces pasaba en el Abril. Aquí veis que cerquita la chantrea, bueno, ahí detrás está el puente que habéis visto de la Magdalena, la subida del Radirt. Aquí tenemos a John, que en el vídeo de Altumna nos quiso poner las tazas, pero no acabó saliendo. Así que aquí lo tenéis, el que monta los vídeos, mi hermano John, au pa... Aquí podéis ver la cancha del Abril. La gente ya ha empezado a entrar. La gente está caliente. Esto es lo que ven un poco los pelotaris. Ahí es donde estamos nosotros. Y aunque no haya nadie, este es el ambiente de San Fermín. Va a ser una caldera. Esto es lo que nosotros vemos. Ahí ponen las estadísticas, loco. No es mal sitio, eh, para ver la pelota. agarra. Para. 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 ¡Gracias! 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 Pues esto ha sido todo por hoy, amigos y amigas Tendremos de nuevo un nuevo vídeo de las próximas semanas Otras magníficas sorpresas Y sobre todo el 20 de julio, no olvidéis que vamos a hacer el sorteo de la taza de Jokin Altuna Para todos y todas las suscriptores Estaremos ahí Tener suerte, ser buenos y hasta la próxima ¡Gracias por estar ahí!